¿Cómo está usted? ¿Buenos días? ¿Cómo me le va? ¡Hijo! Me quería conseguirme con ti. Guadalupe Brillo. ¿Usted me aceptaría esto haciéndole para que me acompañe a hacer una labor social? ¿Tengo que dar a alguien? No, esto es para usted. Voy a comprar la medicina de una vez. Tenemos como con una olla, ¿no? Sí, yo le envío a hacer sopa bolita. ¿Sí? Como no, vas a ver que va a ser sabroso. ¡Gracias! ¡Gracias!